Hola chicos, ¿qué tal? Estamos con el padrino oficial del canal, ¿lo sabías? El segundo cargo de confianza. El heredero del canal. Se como para kirrín con cantora. Tengo que hacer el escrito. Esto es vicio ya, tercera vez que quedamos. Sí. Segunda vez en la terraza y otro podcast porque mi gente me pidió que fueras ya como mensual. Yo soy un zorrete más. ¿Tú eres un zorrete más? Un zorrete más. He caído en la sexta. Esto está bien en la sexta, la comunidad de millones. Estoy preso en la sexta, sí. Es un mundo corrupto en el fitness. Chicos, podcast distendido. He preparado cuatro temas. Ha preparado el algo también. Vamos aquí como preguntas cruzadas. Vamos hablando hasta que se acaben las baterías y lo que surja. Lo que surja, surgirá. ¿Quieres empezar o empiezo yo? Empieza tú. Sabes que yo soy cauto. Vale. La otra vez te pregunté sobre George Tabet. Esta vez sobre Joan Pradales. Es porque ha anunciado que se va a pasar al culturismo. Y quiero tu opinión como culturista experimentado. Bueno, como culturista boomer. Vaya, a mí en lo físico evidentemente me siento mucho más atraído por Joan que por Jorge. Porque, bueno, Joan va a la que es mi categoría. En concreto, a la que es la categoría reina del culturismo, que es el culturismo open. Y, bueno, yo creo que se le está metiendo demasiada presión. Yo incluso he participado de esa presión. ¿Vale? Pero creo que tiene buenas mimbres y creo que va a hacer mucho. Tiene mucho que aportar en el culturismo. Luego, es cierto que hay que ver cómo responde su físico. Cómo si es capaz de sobrellevar una dieta. Pues ten en cuenta que él viene de la fuerza y es antitético. Aunque la gente se piensa que son muy parecidos. La fuerza es antitética porque son dietas hipercalóricas prácticamente continuas. Y ahora le va a tocar pasar hambre. Y, bueno, hay que ver cómo reacciona su cabeza y su cuerpo. No solo el cuerpo, porque la cabeza también... Viene de bufete libre, ¿no? Claro, viene de un todo vale a casi nada vale. Pero vuestro mundillo, cuando estáis en fase de volumen, también es un poco bufete libre, ¿no? Siendo sincero. Realmente no. Realmente no. O sea, yo, por ejemplo, aunque me veáis gordo como un cesto, yo como lo mismo en volumen. Los mismos alimentos. Es cierto, he cambiado las cantidades. Ten en cuenta que cuanto más gordo te pongas en volumen, más hambre vas a pasar. Luego, entonces, al principio sí que es cierto. Por ejemplo, ahora, Joan, sí que es cierto que para él ser un todo vale. Pero con los años te vas dando cuenta que cuanto más abras el abanico en volumen, más hambre te va a tocar luego, en definición. Por tanto, eso sí que es cierto que no es así como la mayoría de la gente piensa. Yo creo que, sobre todo, lo que más le va a costar Joan va a ser adaptar su cabeza a que los entrenamientos sean de otro tipo, a que se pase hambre. Y, bueno, principalmente eso. Más que el físico, porque el físico lo tiene. Es mejor culturista que atleta de fuerza. Yo creo que se viene una buena etapa para el culturismo, teniendo en cuenta que George Stavet y él tienen mucho tirón en redes. Sí. Entonces, se va a volver bastante popular el culturismo en los años venideros. Sí, aparte, bueno, también está Estepa, que Estepa también es un referente en redes. O sea, es que tenemos unos cuantos. También tienes a Mauro, tienes a Estepa. Mauro es que es más mayor. Yo, Mauro, por ejemplo, no sabía de su edad y Mauro está un poquito más mayor que ellos. ¿Qué edad tiene Mauro? Pues, Mauro, yo creo que tiene 34 años. Ah, se conserva bien, ¿eh? Sí, sí, el tío está hecho un pincel, pero... Y luego está Kim también, que está teniendo mucho tirón en YouTube. Kim, que también es bastante joven y por venir que te cagas. Yo creo que ahora mismo, pese a que a muchos parece que les duela, a muchos de los de mi época y anterior, creo que el culturismo tiene un buen momento. Tiene un buen momento y, sobre todo, está empezando a llegar a mucho público. Y eso siempre es bueno. La visibilidad siempre es buena. El perder ese rollo de culturismo de cueva, de caverna, de culturista malhumorado, yo creo que es bueno. A más gente llegue, más posibilidades de vivir de ello. Porque al final, cuando eres minoritario, pues es muy difícil que haya un rédito de por medio, ¿no? Es que eso es evidente y la gente no lo sabe ver. Porque, mira, tú, por ejemplo, cuando me comentaste, yo te lo dije. Dije, a ver, es que a mí en Mambúsculo me ven culturistas. O sea, ya me ve la gente que me vería. Entonces, cuando salgo a tu canal, abro, me abro al mundo. Hay más gente que sabe de culturismo. Yo creo que eso es algo. Mira, hace poco Roberto y yo, Roberto Castellano, tuvimos un debate en Facebook con culturistas de nuestra generación. Un poco como que atacaban, era concretamente contra Tabet, ¿no? Y es que, vamos a ver, tío, que estamos en un deporte minoritario. Esto lo decía un tío, que bueno, que Jorge Tabet no tenía un gran título. A ver, estamos en un deporte minoritario, ¿vale? Donde nadie nos conoce. Por muchos títulos que tengas, nadie va a venir a tocar a tu puerta. Tienes que salir al mundo tú. Y una vez salgas al mundo, empezarás a obtener rédito. Es así, porque no eres un futbolista. Mi madre sabe quién es Cristiano Ronaldo, pero no sabe quién es Ronnie Coleman. Es así. Y tienen que aceptarlo, tiene la gente que empezar a aceptarlo. Pero para mí, como te digo, el culturismo goza de un gran momento. Si te gusta el culturismo, tienes que aceptar esta nueva etapa. Aparte que Jorge es como un embajador. Yo sé que soy muy pesado con este tema. ¿Viste tú con esa palabra, creo? Para mí es el embajador actual del culturismo español. Y va a serlo durante mucho tiempo. Y sobre todo, que no va a ser un tío que vaya a depender de un gran título. Y eso es muy importante. Claro. Porque Jorge no va a ser Mister Olimpia. Ni va a estar cerca de serlo. Pero es que el culturismo en Estados Unidos está lleno de tíos que no han tenido un gran título. Pero que han hecho una carrera empresarial dentro del culturismo bestial. Y Jorge tiene buen físico. Obviamente, bajo mi punto de vista, no para ser un primera línea en las grandes ligas. Puede estar ahí. Pero sobre todo, en el marco meramente mediático. Es un primera línea. Como te sepas vender. Y aparte, el movimiento que Jorge ha hecho de irse a Estados Unidos es súper inteligente. ¿Pero y por qué no le ves tanto potencial? Es que hoy en día... ¿Por qué le limitas tanto? Yo no le limito. Pero este comentario de no le veo en primera fila. ¿Qué crees que le falta, Jorge? A ver, no es más el man. Y Jorge lo sabe. Es que el problema... Pero dime sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Tiene muy buena línea. Tiene mucho margen de mejora. Porque está muy por debajo del límite de peso. Tiene juventud. Tiene estabilidad económica. Que la gente cuando habla de culturismo no habla de esto. Pero es fundamental la estabilidad económica. Es la clave porque es clarísimo. Tiene las edades muy claras y todo eso es bueno. Pero hay puntos en los que es bueno. Jorge es bueno. Pero le falta el extra que tiene un super clase. Como puede ser un mother man. ¿Vale? No tiene nada de malo. O sea, yo es que creo que el deportista debe convivir con eso. No hay drama. El deber de Jorge es ser el mejor Jorge que pueda ser. No entrar, no mirar a Busted. Y frustrarse con... Ah, no voy a ser Busted. El problema que veo con Jorge es que como tiene tanto tirón en redes. Su público ya da por hecho. Que es el mejor o va a ser el mejor. ¿No te das cuenta de que a veces pasa eso? Que a veces esta gente tiene mucha presión. Como has dicho tú, Joan. Ya tiene mucha presión porque la gente espera mucho de él. ¿Por qué? Porque es mediático. A Jorge no crees que le pasa un poco eso. Que le han puesto quizás como mejor de lo que es por el tirón en redes. Sí, pero Jorge, cuando hablas con él, te das cuenta de que Jorge tiene las cosas súper claras. Sí, sí, sí. Yo digo que se lo proyecta la gente. La gente es libre de montarse las expectativas. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Power Explosive. Cuando debutó en Powerlifting, la gente daba por hecho que era el mejor. Y no había competido. Sí. No había competido. Fue a competir y la gente se dio cuenta de que, hostia, pero si hay un chavalito de 70 y pico kilos que tira más en muerto que Power Explosive. Pero ¿cómo es posible si era el mejor? Su público le había hecho el mejor. Bueno, pero... Es a lo que me refiero, ¿sabes? Sí, yo eso lo entiendo, pero es que es como si preguntas a... Es que esto tampoco es extraño. Si tú preguntas a un hincha del Atleti, te va a decir que Simeone es el mejor entrenador del mundo. Y si preguntas... Es que es lo mismo, al final. Yo creo que con el tema de las redes, el culturismo también se está polarizando como otro deporte. Y todos tenemos nuestro favorito y morimos por ese favorito. Y está bien que sea así. Está bien que sea así. Cuando te cae bien a alguien y le tienes cierto cariño, le otorgas más. A mí, por ejemplo, me reitero y me reitero de siempre. Y mira, por ejemplo, otra vez me hicieron una pregunta muy curiosa y es por donde quiero ir. Y además va también relacionada contigo. Bueno, me preguntaron que qué opinaba entre Jorge y Sensei Kubas. Ya. Y venía todo derivado por la entrevista y las consecuencias que ha tenido la entrevista. Las consecuencias. Las consecuencias, las nefastas consecuencias que trajo la entrevista. ¿Para quién? ¿Para quién nefastas? Para Luis. Para Luis. Luis se pasó de frenada. Luis hizo en todo o nada, yo creo. Apostó muy fuerte. Buscó hacer ruido a toda costa. Pero Luis me lo dijo a mí. Luis llevaba semanas. Sí, pero la gente no sabe que te lo dijo a ti. No, pero ya lo he comentado yo un poco. Por salvar un poco los muebles también. No lo vas a salvar. Pero tú sabes el sentimiento que me queda a mí de decir... En fin, más que han dicho de todo. En plan de que fue culpa mía. No, no, no. Realmente lo peor vino después. Pero hay gente que me ha proyectado a mí cierta culpa y... No, no, no. Lo peor vino después. Vamos a ver. La tercera es que yo me siento contigo. Sí. Y yo voy sin filtro. Vamos a ver. Yo voy a escape libre. Me encanta. Pero, a ver, hay cosas que sé que yo las suelto. Pero el problema con lo de Luis vino después. Por las declaraciones que empezó a hacer Luis. Que eso ya fue... Se fue de madre por completo. Pero dicho esto, me hicieron una pregunta en la ronda de preguntas. Así que me decían que opinaba yo entre Jorge Tabet. Y yo dije que a mí, a día de hoy, después de lo que había visto, compraba mil veces a Jorge. ¿Por qué? Porque me transmite mucho más. Porque al final el culturismo, el físico, es la primera parte. Ya. Entonces, Jorge tiene algo muy bueno y es eso, que proyecta. Y no lo... Vamos a ver. Hay mucha gente en YouTube y tal, pero queramos o no, Jorge en ese sentido es lo que proyecta juega en otra liga. Ya. ¿Entiendes? Y entonces no puede competir. Y, por ejemplo, Luis, físicamente a día de hoy, yo creo que está un poquito por encima de Jorge. Jorge le ha cortado mucho terreno desde que compitieron. Pero es que también están en dos etapas muy diferentes. Es que la gente lo tiene. Es que por eso te digo que es que... Uno está rozando ya el... Vamos a empezar a cuesta abajo, ¿no? Ya está rozando. Sí. Y el otro está en plena subida. Son dos situaciones muy diferentes. Pero... Pero... Eso sí. También te voy a decir una cosa. Luis en persona es impresionante, ¿eh? Las cosas como son. Sí. Porque a la gente le ha molestado tanto sus declaraciones que también siento que le han hecho de menos. Y yo le he visto en persona. Y yo no he visto cosa igual, ¿eh? Te lo digo de corazón. Porque tú ver un tío de 1,90 así de lleno. Tú tienes que entender que una persona tan grande... Yo he competido. Yo he comparado con Luis. Yo te veo a ti, sin hacerte de menos, ¿eh? Con lo que te voy a decir ahora. Yo te veo a ti y estás súper fuerte. Pero... No, pero un tío... Un tío de envergadura siempre impacta. Pero yo te miro a los ojos, ¿sabes? No, no, no. Yo, en cambio, Luis es un tío que tengo que mirar para arriba... Exacto. Y eso impresiona mucho. Tú piensas que un tío de envergadura alta, tú... Ya no hablamos en términos puristas de culturismo. Tenga mejor físico o peor físico. En lo meramente impresionante, un tío alto impresiona el doble. Aunque luego digas... No, pero como culturista queda cuarto, queda quinto, le dan uno más bajito... Da igual. Pero en estatura... Impresiona muchísimo. Pasa con este tío, no me acuerdo cómo se llama. Este que hace películas, que da la cara tatuada, que lleva la cabeza afeita y tal. No me acuerdo. Vive en Emiratos Árabe. No es un gran culturista, pero impresiona muchísimo. La altura vende mucho. La altura vende mucho. Y Luis es gigante. Es un gigante. Luego ya entraríamos si el físico es mejor o peor. Pero en cuestiones de envergadura es enorme. Pero es lo que te digo. Yo, en este momento, lo que me transmite Luis, no lo compro. No lo compro. En cambio, lo que me transmite Jorge, lo compro de arriba a abajo. Tenemos una perra. ¿Qué hacemos con ella? No, se queda dormida, no te preocupes. Sí. Lo malo sea que te me. ¿Te la llevas o...? Pasa, pasa, pasa. Sí, llévatela, Alex, porfa. Nada más que nada, por el trípode. Venga, Perú. Llévatela, Alex. ¿Cuánto pesa la perra? Un poquito, es muy pequeña todavía, tío. ¿Dónde estábamos? Por Luis, que no te transmite... No me transmite lo que ha hecho. Es que luego, en lo personal, tío, yo cuando le he tratado... Antes de todo este suceso, ¿cómo le veías como atleta? ¿Dónde la has tenido? No, yo como atleta le sigo viendo bien. ¿Y qué potencial crees que tiene como atleta? Porque él cree que lo tiene bastante próspero. ¿Tú cómo le ves? No. ¿No cómo se ve él? No. Pero bueno, hay que apuntar. Vamos a ver, vamos a ver. Es que... Vamos a ver. Yo tampoco quiero esto tomármelo como un bif en... Hacia Luis. Bueno, el título va a ser Dufour, Atiza, severamente a... No, para nada, para nada. Pero vamos a ver, es un hecho. Es un hecho y se puede mirar a los campeonatos cuando él dice... Yo soy, como dijo, si Maderman no está... Vamos a ver, tío. Bueno, has tenido a Maderman, a Germán Pastor, Rubén López Reyes, Jesús... Has tenido a cinco españoles delante tuya en todos los campeonatos esta temporada. Sí. Luis, está bien. De cara a tu canal, está bien. Pero el problema es que tu canal ahora lo consumimos muchos culturistas. Que sabemos esto y ahora como... Pero, Luis, tío. En serio, ha habido siete españoles delante tuya o seis españoles este año delante tuya. Y no deja de ser una falta de respeto. Y yo, es que... A mí Luis me queda bien. O sea, es que yo he tratado con él y me parece un tío bien. Conmigo se portó muy bien. Me parece un tío majo. Pero creo que en el vídeo lo que expresó... No sé si era lo que quería expresar, pero desde luego se fue. Se fue. Ya. Lo he visto. Bueno. Pero de todas formas en Nintendo sabes que de repente se forma una vorágine del copón... Y a las semanas ya... La gente no para de hablar por privado, eh. Sí, sigue habiendo resquemor. Sí, va, resquemor. Es que soy el anticristo, tío. Pero ten en cuenta que esto no es como una movida entre... Esto es una... Ha sido como un tema entre competidores. Competidores que se van a ver dentro de dos meses en el escenario. Entonces, evidentemente, ahí hay un bif. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Vale. ¿Pasamos a tu tema? Sí. ¿Qué quieres preguntarme? Bueno, yo voy a ir a la mandanguita así, de tirón. Te lo he comentado antes, te lo he comentado antes. Esta semana has recibido esto para... Bueno, a ver. No, yo creo que ha sido como un complot. Ha sido como un amago, un amago de bukake. Un amago y al final... ¿Qué me han querido hacer? Sí, pero al final... Te has visto cómo le he dado la vuelta. O sea, al final ha sido como... Uno se la bajó a la chorra, el otro se tenía que ir... Te das cuenta que al final casi siempre es algo reforzado de todas estas... Sí, hay una recogida... Fue como una recogida de cable muy patética. O sea, el inicio fue patético, la recogida de cable fue peor todavía, ¿no? Porque es como, tío, ya que lo has hecho, aguanta el tipo ahí. Haz otro vídeo metiéndote con pico. Yo muy fan de las disculpas, tío. Unas disculpas de 4 segundos, luego pero... Y una retaila de 300... Yo vi las disculpas y las disculpas, te lo dije, me sonaban un poco a... No sé si esto se puede decir. A proyectar casi. No, fue un poco como un... Si es que se visten como putas. Ya, tío. ¿Sabes? Sí, sí. Me sonó a eso, como... Bueno, sí, mitió, pero cuidadito porque él un día... Mira lo que me has hecho hacer. Exacto. Mira cómo me he puesto. Exacto. Me pareció un es un... Es que se visten como putas, ¿sabes? Me sonó a eso. Totalmente. Si ya el vídeo me pareció... Bueno, el vídeo no. El vídeo me pareció ignorante. Hombre, además... El vídeo me pareció porque es que además tú y yo al momento te dije... Sí, me dijiste, pero ¿qué ha pasado aquí y tal? Y sí, sí, sí. Y tú que tema de analítica sabes cómo funciona lo del PDF. Y te dije, tío... Si es de primero de... Si es que esto es de primero de descarga. Descarga de PDF. Vamos a ver. El vídeo me pareció... Pues un... Me agarro aquí a un clavo, como se dice, como dice los padres. Agarro un clavo ardiendo. Pero no te... Le salió mal. Pero patético me parecieron las disculpas. Y me hacían... Muy bajas las disculpas. Y no sentiste muchas ganas por parte de ellos de verme caer. Sí. De decir, ¡guau! Creo que ha patinado aquí. Vamos a por él. Es como... Yo tengo la sensación de que hay mucha gente que desea que yo algún día mienta. Algún día haga un fraude, una estafa. O sea, es como que lo desean. Porque... Sí. Pero realmente... Escúchame, Sergio. Yo me he equivocado muchas veces. Y me voy a equivocar. Pero es que nunca voy a cometer un error de eso. Porque... Porque es que esos son errores que tienes que hacer en frío. Y yo no soy una persona que va a hacer eso jamás. Entonces, yo tengo la conciencia muy tranquilo. A mí me verán incongruencias. Sí. Porque cambia el tiempo. Pasa el tiempo. Cambias de opinión. O lo que sea. Pero mentir deliberadamente. Yo estoy muy tranquilo. Es que además será muy zafio todo. Pero ¿qué necesidad tengo yo de mentir, Sergio? Si yo no vendo ningún producto. La movida llevaban como... Como tres semanas buscando, dándote caña, buscando... Y vieron eso y dijeron... Lo tenemos. Llevaban tiempo buscando. Y fue, tío, como... ¿Qué estáis haciendo? Ya. O sea, yo de hecho... Iba a escribir en el... Yo escribí en el de las disculpas. Porque me pareció... Una actitud muy cobarde, ¿no? Lo de las disculpas. Lo otro muy ignorante. El primer vídeo me pareció muy ignorante. Y fíjate que en ese canal yo he visto que hablan medio bien de más músculo. El vídeo de nosotros en el... Para meterse con el vídeo de villano, hablaban bien de nosotros en más músculo. Pero sí que es cierto. Y es lo que te lo comentaba antes. ¿Tú crees que el Asier... Yo notaba un movimiento. A ver, ¿cómo te lo explico? Claro, de claro. En este... En el vídeo que tú hiciste, en el vídeo de respuesta. Y al final... O sea, el Asier más histriónico que era el de antes. El pico de oro más histriónico. El de hace meses. El que me jodió la vida durante unas semanas. Hubiera hecho un vídeo, quizás... Más... Más hiriente. Más hiriente. Pero menos implacable. O sea... El vídeo que hiciste el otro día, tío... No tenía... No tenía una mínima quiedra por la que meterse. Era un vídeo muy tranquilo. ¿Vale? Sí. ¿Tú crees que... Esto, al final... Este cambio, al final que te estás llevando es... Es cierto que lo estás llevando... Un giro hacia... Te estás haciendo una persona más madura, realmente. Sí. O sea, yo muchas veces lo he dicho, tío. Yo creo que un año en YouTube... Son cinco años de maduración normal. Te lo juro. Creo que he madurado en estos cinco años... Lo que no había madurado en... En treinta, prácticamente. Increíble. Es que yo, por ejemplo... Es lo que te digo. El pico de oro antiguo hubiera entrado quizás más en el chascarrillo. Más en el cachonde de cabrón ese que hacía. Sí. Pero el otro día fue como... Me apetecía hacerlo así. No, no. Toma. Lo imprimo. Toma. O sea, fue como... Tío, eres un puto ridículo. Sí, sí. Y realmente a mí... Yo creo que te lo dije hace tiempo. Me gusta, me gusta porque hay un problema, tío, que yo veo y es como que te veo que te atacan y hace tiempo te lo dije aquí, me has sentado, que me identificaba contigo que es como tú tú has hecho cosas antes, ya tu discurso carece de valor. ¿Por qué? Porque tú antes hiciste esa otra cosa. Ya. Y no me parece justo. Es que aquí yo quiero decir una cosa para que a la gente le quede claro. Yo no critiqué que me hiciera un vídeo. Hay muchos vídeos en internet sobre mi persona. Hay muchos vídeos. Yo no critiqué el hecho de contestarme, de hacerme un vídeo. No. Todo el mundo tiene su derecho. Si me pareciese mal, a lo mejor tiraría vídeos. No he tirado nunca un vídeo. No hago nada. A veces contesto, a veces no. Entonces, yo no critiqué el hecho de que me criticasen. Simplemente me estaban llamando estafador, mentiroso, cosas que no soy, y respondí con ferocidad. Una cosa no quita a la otra. Porque a mí que me digan, hipócrita, tú haces vídeos de más y no pueden hacerte vídeos a ti. ¿Quién ha dicho que no puedan hacerme vídeos? Pero estar en mi derecho, es legítimo, defenderte, ¿no? O qué pasa. Realmente me parece más hipócrita su postura de aquellos, digamos, que se están defendiendo entre comillas, digamos. O ellos perciben que se están defendiendo porque tú los atacas, pero te niegan a ti el derecho de defenderte. Esa es una actitud más hipócrita. Y también, en parte, mi ferocidad fue también un poco por acoso y derribo. Era una persona que llevaba cuatro vídeos consecutivos a mi persona, faltas de respeto muy grandes, entrando a veces en lo personal, cosas que sobraban por completo. Luego cosas un poco escabrosas, como meterle agujas a un zorro en el culo o en la boca para que me calle mientras vea un vídeo mío. Son cosas desagradables. Entonces, la gente tiene que entender eso. Fue después de todos esos acontecimientos, se acumuló y vino este vídeo donde se me llamaba estafador. Y ahí respondí con ferocidad. Fíjate que a mí lo peor, lo peor, lo peor... Fíjate, y yo me quedé con eso, además te lo dije, lo peor que percibí, ¿no? Fue bueno, pues todo lo demás son gilipolleces, ¿no? Ya. De niño pequeño. Pero lo más bajuno que yo vi fue cuando dijeron eso de... Así te pasa en la vida, que estás solo. Ya. Que fue como... Pero... Y esto quiero hablarlo, tío. ¿Tú qué cojones sabes? Quiero hablarlo, Sergio. Quiero hablarlo. Estoy psicoanalizando, eh. Quiero hablarlo, quiero hablarlo. Me ha pasado dos veces ya. Con este señor y con Tarraco también. Tarraco también, en una defensa, en una crítica hacia mi persona, sacó este tema, que es una cosa que no viene a cuento y es un ataque gratuito a lo personal. Estás solo. ¿Sabes lo que ocurre? Que se ha acostumbrado tanto la gente a mostrar todo lo que hace. Por ejemplo, yo no he subido un árbol de Navidad. Yo no he subido regalos. Yo no he subido una comida de... O sea, una cena de noche buena ni de noche vieja. Te piensas que no he cenado. Piensas que no he tenido regalos. ¿Sabes a dónde voy? Es absurdo. No lo muestro. Al igual que no muestro muchas cosas. Yo ahora estoy grabando contigo, luego he quedado con una persona, mañana he quedado con otras personas, a lo mejor no muestro nada. Parece ser en internet que si no muestras nada, no estás viviendo. Y yo creo que es al revés. Precisamente, si no muestras nada, igual estás dedicando más tiempo. Al momento. Más que documentarlo. Y a mí siempre se machaca eso. Como que soy una persona que está sola en la vida. Tengo familia, tengo un hermano. Tengo amigos desde los 12 años. Que ahora me tienes a mí. Te tengo a ti, coño. Y que no, que no. Que simplemente soy una persona que vive sola. ¿Vale? Estoy mucho tiempo solo. Pero es que ya te digo, yo conozco gente en el gimnasio que a mí me deja en el comentario de, pues un día quedamos para tomar algo. Y suenan los grillos. Porque soy una persona, pues voy a lo mío, tío. Pero eso no es estar solo. Y de hecho, hay que diferenciar estar solo por imposición o por decisión. Es que a mí me hace muchísima gracia. Yo no soy una persona que tenga, que tiene dificultad para socializar. Para nada. Entonces, no sé por qué esos ataques, tío. Al igual que yo he tenido parejas toda mi vida. Yo he estado viviendo con una persona. Antes de empezar. Y a día de hoy llevo una temporada que estoy solo. Llevo cinco años soltero, se puede decir. Y conozco personas. Pero no muestro nada en las redes. Y yo voy conociendo personas. Pero no cuajan. Y no, pues sigo soltero. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Sabes? Sí, yo lo entiendo perfectamente. Y me atacan con eso, tío. Pero me parece algo como, te digo, muy bajo. Es como... Sí, porque aunque fuera cierto. Aunque fuera cierto. Aunque fuera cierto. Que soy una persona que no tiene ningún amigo, nada de vida social y nadie me quiere. ¿Qué necesidad tienes de ahondar ahí en la vida? Es que eso ni siquiera da más valor a lo que estás diciendo. Y no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Pues por cositas como esas se fueron acumulando y luego ataqué con ferocidad. Para que la gente entienda un poco. Y ataqué con ferocidad los argumentos. No el videocrítica por ser un videocrítica así. Y que quede bien claro. Vale. Bueno, pues tira tú algo. Queda, queda. No, no, los cojones. ¿No? 25 minutos. Joder, macho, que somos... Es que, tío... Somos como dos pensionistas. Sergio, tema interesante. Estuve con tu amigo, Roberto Castellano, y salió la preguntita de la ciencia en el fitness. Y se montó la de Dios. Eneco salió por ahí dándose por aludido. Hubo una respuesta. Y mi pregunta es, ¿qué opinas tú de la ciencia en el fitness? Y si piensas que Roberto quizás fue un poco duro o han sido un poco duros con Eneco. A ver, a ver. Lo que yo pienso de la ciencia en el fitness ya lo he explicado muchas veces, ¿vale? Evidentemente, bueno, lo primero, yo respeto muchísimo a las personas tituladas, ¿vale? Con titulación formada y reglada, ¿vale? Y de hecho, cuando me ronda de preguntas, me hacen preguntas muy técnicas, siempre digo yo no soy una persona con una formación reglada y por tanto no entro en esa lucha. La ciencia en el fitness hay que hacer uso de ella, ¿vale? En el entrenamiento y demás. Pero uso no es hacer una creencia del 100% porque, por mi experiencia, a lo largo de los años yo te digo que los estudios están muy sesgados y al final los estudios siempre dicen lo que quiere dar, siempre dan la respuesta que quiere el que paga el estudio, el 90% de las veces. Si hablamos de culturismo, las variantes son infinitas, como para aseverar nada al 100%. ¿Por qué? Porque entran en juego unas rutinas que no son las de una persona media sedentaria, no vas a coger 500 culturistas para hacer un estudio, que sea yo un estudio serio, porque me voy a hacer un estudio con 10 de final de carrera, pues bueno, pues es que es algo anecdótico. Pero encuéntrame tú 100 culturistas que hagan todo bien, que te sean sinceros porque los culturistas somos muy mentirosos, que entrenen bien, que coman bien, que tengan un contexto social perfecto. Entonces, como te digo, la ciencia hay que hacer uso de ella, pero todo cogerlo con pinzas. ¿Por qué? Porque además yo he visto estudios de hace 10 años que se contradicen con lo que leo hoy. Entonces, yo cuando veo que la gente se rasga las vestiduras cuando se cuestiona la ciencia, pues no lo entiendo, porque además la ciencia está hecha para ser cuestionada. Dicho esto y ya metiéndonos... Igual que el culturismo natural. Igual que el culturismo natural. Bueno, el culturismo natural, es que eso luego tengo ni una pregunta. No voy a adelantar, no voy a adelantar. Y ya metiéndonos en el salseo, a ver, yo creo que Neko, y yo me llevo bien con él, yo considero que me llevo bien con él, creo que en el fondo Neko es un gran incomprendido, porque creo que... Neko es una gran persona que creo que le atizan, tío, por ser... no sé cómo explicarlo. Creo que es la típica persona que su problema es que intenta llevarse tan bien con todo el mundo que al final no sé por qué le cae, tío. Mira, yo con Neko la primera vez que hable con él fue para medio discutir por algo en lo que yo no tenía nada que ver, por algo en lo que yo no le había mencionado, que no tenía realmente mucho conocimiento de quién era Neko, pero el tío me escribió. Y fue después de cuando él estuvo en Mamúsculo que yo no estuve en ese programa. Y luego he hablado con él, me escribió, por ejemplo, cuando me hiciste tú la entrevista y mencioné a The Titan, ¿vale? Y me escribió diciéndome que no era una buena persona, que The Titan no era una buena persona, y le dije que no, que no lo era. Pero bueno, no me voy a desviar. Pero creo que Neko... Es que es muy de Neko eso, ¿eh? A mí me suele hacer eso también, ¿eh? No, tío, que tenías que conocerle, no tengo ningún interés en conocerle. O sea, cada vez que pasa la tormenta pico, suele venir Neko después en plan, es que este es buen tío, tal, y digo, bueno, pero aquí... Dicho esto, Neko sí me parece un buen tío, pero creo que... A ver, yo creo que Neko tiene tantos conceptos en la cabeza y tantas ganas de mostrarlos que al final Saturulla cae en cosas que no son provocaciones hacia él y que eso hace, sinceramente, que la gente minupalore a un tío que a mí, en lo personal, me parece muy válido, porque yo leo muchísimo sus publicaciones. Yo le sigo, o sea, yo le sigo y leo mucho sus publicaciones. Y además Neko tiene una cosa muy buena, que en sus carnes se puede ver el resultado de sus conocimientos. Pero es un tío fuerte. Es un tío muy fuerte. Está fuerte. No, no, está muy fuerte. En su federación le ha ido bien. Y es lo que te digo que... Pero creo que yo vi los vídeos de la videorespuesta que encima hizo a Robert, que Robert no le mencionó. Es que es lo mismo. Es que cayó en el error de Asi por eludido. Es que Robert no le mencionó y el tío hace un vídeo donde se pasó de frenada. Y yo pregunté sobre la ciencia del fitness. Claro, es que Neko debe entender que no es el dueño de la ciencia y que Robert también es una persona con carrera. No es hablar conmigo. A mí Neko sí me podría decir, tú no tienes ni puta idea de ciencia porque tú no tienes una diplomatura. Ya, pero Robert no la tiene. Pero es que Roberto tiene tres cosas muy importantes. La carrera participó en estudios científicos científicos y tiene mucha experiencia y mucho recorrido. Claro, tanto como competidor como como entrenador. Claro. Entonces Robert es casi incuestionable en muchos aspectos. Es por eso que contestase así en Neko cuestionando su capacidad comprensora, yo me quedé en plan, ¿qué ha pasado aquí? Claro, y se pasó muchísimo de frenada en Neko. Pero creo que en realidad él se pasó de frenada porque vuelve a lo mismo, porque él quiere demostrar. Mira, cuando fue el programa de Mamúsculo, fue un programa horrible. Yo no estuve, pero fue un programa horrible porque fue un linchamiento. La recepción fue muy mala. Fue un linchamiento y él era como continuamente querer expresar y hablar y pendiente de lo que decían. Entonces no puedes estar a todos. Sobre todo si estás... Mira, yo esto lo aprendí muy rápido, que si estás en redes no puedes vivir esclavo del qué dirán, del darte por aludios por historias. No, tío, pasa. Como un tren, tío. Exacto. Vete a subir tu contenido y tira. Pero creo que Neko... Y es que al final siempre están casi todos los jardines. Y es que a Neko le pasa una cosa, no gestiona muy bien eso, precisamente. Yo creo que es la típica persona que lleva mal el rumrum, el ruido mental de las redes sociales. El qué dirán, los comentarios, todo lo tiene muy en cuenta, vive muy pendiente. Pero ya, tío, que a mí en lo personal me parece un tío majo. No, yo... Y yo cuando he hablado con él, quitándole a veces a que... Y yo le decía, pero tío, que yo no lo he dicho por ti. O sea, que yo no... Lo vi hace poco la conversación, yo no lo he dicho por ti, macho. Si es que no... No sé ni de qué me estás hablando. No, tal, pero bueno, es que vosotros lo escultas. Entonces el BI en esa continua dicotomía, ¿sabes? Y le cuesta, le cuesta, pero creo que debería desprenderse un poco más de ese tipo de cosas. Porque yo creo que Neko es un tío que tiene muchísimo que ofrecer, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchísimo. Está haciendo las cosas. Yo en temas de entrenamiento y eso, ya tengo que lo leo mucho. Pero volviendo, es que la ciencia... Es que está muy segrada. Es que yo, en el momento que me meto testosterona, te tumo cualquier estudio de entrenamiento. Ya. Me gustaría preguntarte una cosa, tío. ¿Tú qué? ¿Cuántos años llevas como entrenador? Poniendo, o sea, asesorando. Empecé en el 2006. 2006. La primera vez que asesores personas para competir en el 2006. Vale, vale, vale. O sea, en 16 años. Si no, 16. Y empecé a cobrar en el 2015. Vale, me gustaría preguntarte. ¿Hay algo que a lo mejor antes le ponías a tus atletas que hayas cambiado drásticamente de la noche a la mañana? Muchísimo. Pero no, pero algo que sea casi la antítesis de lo que le ponías. Muchísimo. Muchísimo. Es que por eso te digo, tío. No, no, es que esa pregunta es buena por eso. Es que... Es que... ¿Puedes poner un ejemplo? Básico, la sal. El consumo de sal. ¿Qué hacías antes y qué haces ahora? Antes yo competía en mayo y lo cortaba en enero. Hostia. O sea, yo como sal normal. Estaba satanizada la sal, ¿no? Sí. ¿Y ahora? ¿Cuándo cortas? Nunca. ¿No se corta ya? Yo no la corto. Y yo salgo seco como salía por asto y... En el dique seco, pero no, no, tío. Hay muchísimas cosas. Los entrenamientos. Todo, todo. Yo siempre digo que el entrenamiento... El mundo del entrenamiento y del fitness es muy similar a la informática. Y tienes que estar abierto. Tienes que estar vivo. Por eso te digo que hay que saber de ciencia, pero no abrazarte a ella. Estar, tío. Darme conceptos, 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 conceptos. Yo voy pillando, pero no hago mío ninguno. Me valen todos. Y tú te das cuenta, tío, que hay cosas que dices. No, esto sobre el papel no funciona. Pero ves a un tío y dices, hostia puta, ¿cómo puede ser eso, tío? Ya hay sustancias de lo típico de que no consigas una sustancia. Venga, va, me pongo esta. Hostia, tío. Y ya decir, ¿pero cómo puede ser que esto me esté yendo mejor que lo que durante año me han dicho que iba de la hostia? Pues, tío, es que es así. Y el entrenamiento no te digo. Al final, cada cuerpo es un mundo. Los sistemas de entrenamiento, la clase de cada cuerpo es un mundo. Claro, la comida, la forma de plantear todo, los descansos. Por ejemplo, tío, mira, hablando de química, cuando yo empecé te decían, fíjate, ahora dirías, estabais puto locos. Esto, para los que dicen que los chavales de ahora van locos, te cuento, antiguamente no se tomaban protectores hepáticos. Porque te decían, no, que te quita el ciclo. No tomes protectores hepáticos. No se tomaban antiestrogénicos, todos con ginecomastia. No se tomaba nada, porque todo te decía, no, no, eso te quita potencia el ciclo. Ahora, nadie concibe prepararse siendo un protector hepático, un antiestrogénico. Todo eso va cambiando muchísimo. Todo eso ha cambiado muchísimo el culturismo y va a seguir cambiando. Va a seguir cambiando. Y todo lo que yo he visto, todos los movimientos que han ido ocurriendo dentro del culturismo, sobre todo en competición, ha sido aproximándose, digan lo que digan, más hacia la salud. Es mucho más saludable el culturismo que se practica hoy. Digan lo que digan, porque yo lo he vivido. Yo siempre digo lo mismo. A mí no me lo han contado. Yo lo he vivido. A mí no me puede venir un tío de los 90 diciéndome que eso era más sano cuando bebían agua destilada, se pasaban días sin beber y se ponían hasta el culo de hidréticos. No me contí la película, no eran más sanos. Si estabais mucho más fuertes, sí, pero más sanos, no. No había terapias para recuperarse. No había nada. Y la nutrición era un puto disparate, tío. Pero un puto disparate. El volumen era como tú decías, un todo vale, claro. O sea, la gente... Yo me hacía batidos con contesa, tío. Vamos, meter calorías. Ahora, por ejemplo, ya no hay suplementos que eran los gainers. Ya no existen esos suplementos. Antes era un básico. La suplementación ha cambiado muchísimo. Yo cuando empecé, he tomado levadura de cerveza. Ya, 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 ya. ¿Para qué me voy a tomar levadura de cerveza? Todo ese tipo. O sea, esto ha cambiado muchísimo y los protocolos han cambiado mucho. Y para mí, digan lo que digan los de mi época, para mí, para bien. Muy bien. ¿Quieres preguntarme algo? Sí. Pasamos. Sí. La tengo también. No quiero ser repetitivo, ¿eh? No. No quiero ser repetitivo, pero me temo... Sobre mi pasado. No es sobre tu... Sí es sobre tu pasado, pero... Pero... ¿Sabes qué pasa? Mira. Tú me has preguntado... Tú me has dicho... Oye, ¿qué preguntas has preparado? Pero... Te voy a ser muy sincero, Asier. Normalmente cuando... Hacemos un podcast y tal, tú das una oportunidad al invitado... Eh... De expresarse. Sí. ¿Vale? Y yo sé que tú cuando haces tus vídeos, aunque sean vídeos de respuestas, pones un cortafuegos de... Eh... No quiero abrirme. En muchas cosas y tal, ¿vale? Y hoy quiero... Voy por ese lado. Por eso te he dicho, no voy a ir por preguntas porque tengo más o menos por dónde quiero ir. Eh... Cuando tú hacías esos vídeos... Que dabas caña... Sí, por ejemplo... A mí. Es que sí. O a otros culturistas que me encanta la palabra optimizados. Eh... ¿Te puedes creer que me criticó Robert Amorosi por decir eso cuando soy una persona que está... Eso sí lo dije en el vídeo de Mamúsculo. Pero... ¿Cómo se lo puede tomar literal algo que tú has visto cómo me expreso en los vídeos? ¿Se me puede tomar en serio? Sí, estoy constantemente soltando chascarrillos de todo. Digo, culturista optimizado y yo me llamo optimizado por, yo qué sé, cualquier tontería que haga, pero... Y se lo tomó literal. Como si estuviera incentivo... Es que ese hombre, qué pereza. Como si estuviera incentivando, tío, que eso es lo positivo. Pero tú... Buah. Lo sacó... Pero es que además lo saca de... Es que mira, lo siento, pero voy a cambiar de tema. Lo sacó de... No, no, pero si es que eso ya lo mencioné en el vídeo de Mamúsculo. Lo sacó de contexto y como argumento para su puta guerra, en verdad, tío. Sí, me lo olviden de eso. Porque yo en ningún momento quise incentivar ni decir que ese es el camino correcto. Es una puta tontería. Y el otro ya empezó a decir... Mira, pues ya que ha sacado el tema... Ya que ha sacado el tema... Buah, qué pereza de hombre. Me voy a reservar la pregunta que tenía en mente, pero bueno. Bueno, sigue, sigue. Están vivos. Fíjate, es cierto que Amorosi es un tío que había instalado en el drama. Sin drama no hay Amorosi, ¿vale? Y uno de sus argumentos es que lo cuestionamos continuamente, ¿vale? Yo esto también lo he hablado contigo. Realmente el culturismo natural se fundamenta en la cuestión. Sí. Porque nosotros tenemos que creernos que ellos son naturales porque ellos no lo dicen. Claro. Yo siempre he dicho que yo les creo, ¿eh? Vaya por delante. Pero ellos hacen controles. Nos dicen que sus controles son infalibles, que no se puede saltar un control, es importante. ¿Por qué haces, por ejemplo, el polígrafo? Si es infalible. Ya, buena pregunta. Buena pregunta. O sea, tú mismo desconfías de tus teres de doping, porque estás haciendo otra prueba después. No, pero yo creo que quizás es porque el control de orina es infalible para ese momento, pero no es infalible a largo plazo. No es infalible en ningún momento el ter de doping. Digan lo que digan. El que ellos hacen, no. Pero bueno, dentro de lo que cabe para el momento en cuestión, salvo que sepa saltarlo. ¿Y por qué no? Es que saber saltarlo no es tan complicado. Yo creo que la idea del polígrafo es ir más allá, en plan de decir, ¿qué ha hecho antes de todo esto? Sí, mira, el único test antidoping que no se puede falsear, el único, es el del pelo. Y ese es carísimo, ¿no? Ese es carísimo y no tiene cena en ningún sitio, vamos, eso no se lo hace ni a un olímpico. Porque se queda... Y luego otra cosa que le llaman el pasaporte. Pasaporte genético. Eso no lo conozco. No lo has escuchado. Algo así como que te cogen tus valores, ¿vale? Cuando eres un chaval o bueno, cuando estás despuntando un cierto deporte. Y ya con eso tienen como un dosier de ti. Y te hacen un control para ver si hay fluctuaciones lógicas. Eso yo no lo conocía. Pasaporte genético. Pero me choca mucho que siempre... No, es que cuestionáis, no cuestionáis, no cuestionáis. Pero si vuestro deporte se basa en la cuestión, sí. O sea, si vuestro deporte no se basa en la cuestión, yo podría ir a competir ahí y decir que soy natural. Sí, 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 sí. Y luego por otro lado. Porque yo he pasado control en el aguado. Los he pasado. Los mismos que pasan ellos. Vale, y otra cosa mía. A colación. ¿Qué opinas de lo que está sacando él ahora a la luz? Sobre que en la ICBB, en teoría, no se debería utilizar sustancias por normativa. Es que por normativa no. Pero para mí eso, tú no opinas que es como un formalismo. No, no, no. En ICBB si te pillan, te sancionan. Sí, pero es un poco estúpido. Quiero decir, todo el mundo sabe que llevan, que es un buffet libre. Todo el mundo sabe que es buffet libre. El control es el mismo, así es. Sí, pero yo lo veo como un formalismo. De decir, todos sabemos lo que haces, pero de cara a la galería tenemos que hacer esto porque, joder. No, pero lo hace la aguada. Es un ente independiente, tío. Pero lo hace la aguada. Tú ten en cuenta, mira, es que... Pero no entiendo, si en ICBB todos llevan. Pero se centran en algunas categorías. Te explico en qué categorías. La ICBB tiene un sueño que realmente lo enmascaran como algo noble, que es entrar en las Olimpiadas, ¿vale? Pero realmente lo que hay detrás de todo eso es que si entras en las Olimpiadas... El nivel va a bajar. No, 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 no. Es que es más complejo. Es más complejo. A mí me da igual porque yo a la federación, yo me cago en la federación, ¿sabes? Si entras en las Olimpiadas, entras en el Consejo Superior de Deportes. Ya. Si tú entras en la página del Consejo Superior de Deportes, verás que no aparece el culturismo. Aparecen hasta las carreras de palomas mensajeras. Pero no aparece el culturismo, ¿vale? Una vez entras ahí, ¿qué es lo que te llega? Dinerito. Subvenciones, ¿vale? Eso es lo que le mueve. Es el programa del Olimpismo, del culturismo, que es indiable. No lo van a conseguir nunca. No lo van a conseguir nunca porque no hay un baremo en el que centrarse. El culturismo es un deporte, pero la competición del culturismo no lo es. Ya. ¿Vale? Es una práctica deportiva, pero lo que es la competición en sí no tiene unos criterios deportivos, ¿vale? Entonces, hay clases, hay categorías como, por ejemplo, el Classic, que en los internacionales y tal, pasas controles de doping. Yo he hecho controles de doping, ¿vale? Y te los hace la aguada. Y ya lo dije un día, y lo seguiré diciendo, los controles de doping se pueden pasar. Antiguamente, lo que expliqué, el cachondeo del jabón y tal, antiguamente, cuando dabas una prueba nula, se quedaba nula y no te la hacían repetir. ¿Vale? Se quedaba ahí y no te quitaban nada. Es cierto que ahora tengo entendido que el reglamento ha cambiado. Pero es que sigue habiendo formas de pasarlo. Y Amorosi lo sabe. Diga lo que diga, ellos lo saben. Y yo con esto no estoy atacando a los competidores. No, pero es una realidad y punto. No estoy atacando a los competidores que yo les creo. O sea, a mí un tío me dice que es natural, yo no soy quién para decir que no lo es. Punto. Es que me da igual, ¿sabes? Vale, pero entonces llegamos a la conclusión de que los análisis, haciéndolos bien, no son infalibles. Pero encima, ¿tú qué opinas? Que esto últimamente lo he sacado un poco, porque a mí me parece gracioso. ¿Tú qué opinas de esa gestión donde ves a dos atletas que se hacen mear entre ellos, guardan las muestras, se la llevan luego al que es amigo de y preparador? Es que eso realmente... ¿Tú cómo ves eso? Yo tendría que ver eso. Porque hay gente que me ha tachado de loco como diciendo, pero ¿cómo quieres que lo hagan igual? No sé cómo... No, no, yo te digo cómo se hace un control de doping. Pero escúchame, desde luego así no. No, no, es que yo te digo... Yo los he hecho. Y yo te digo cómo se hace un control de doping en culturismo. Y te llega un tío al cual no has visto nunca... Una persona independiente. Exacto. Yo cuando he llegado me han dicho... Mira, antiguamente tú salías del escenario, metías la mano en una bolsita, sacabas. Y como te tocara la bola, amigo, tenías que ir a mear. Claro. ¿Vale? Y además no te puedes ir una vez que te localizan, ¿no? O sea, una vez que te... Si te pidas... Se da como positivo. Como positivo. Exacto. Entonces, tú entras para mear y te lleva un tío... A los tíos no se lleva un tío. No sé si te voy a una chica. Creo que no. Bueno, te llega un tío y te hace ponerte el posin por las rodillas. Y no te dice, vete a mear. No, no. Te dice, mea. Está así. Qué incómodo, ¿verdad? Escucha, yo me he tirado una hora para mear. Porque se te corta. Hombre, yo me he tirado ahí la cara. La chorra como la cabeza de una tortuga. Eso se empieza a meter así para adentro. Y tú diciéndole, esto no me representa. Exactamente. Pero un controlador de pinza es así. Y ella lo coge. Además, son unos depósitos herméticos que van con un... ¿Cómo se llama? Precintados, pero tiene otro nombre. ¿Vale? Sellado. Sí, pero tiene otro nombre. Lacrado. Ah. ¿Vale? Es imposible abrir sin romperlo. Ya. Sin dejar algún tipo de señal, ¿no? Exacto. Eso se va a Suiza. Ya. Y aparte que la conservación tiene... Y esa... Pero la conservación tiene un protocolo. Todo tiene un protocolo. Y esos botes están a disposición durante un montón de tiempo para que se realicen contraanálisis. ¿Vale? Entonces, ese es el protocolo de la UALA. Yo ese protocolo de me lo hace mi primo. Y tiene que ser un sanitario, el de la recepción. Sí, 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 sí. Titulado. Que sí, que sí. No puede ser... Que a mí me lo hace... O sea, que no me lo hace uno de la federación de la ICDB. O sea, es que la normativa está en el BOE. Está en el boletín oficial. Es que a mí no me lo hace uno un... Por ejemplo... Entonces, claro, pero luego tú sacas esto... Yo, por ejemplo, lo saqué en el debate con Amorosi y todavía la gente diciéndome... Pero vaya callada de boca yo. Pero si he demostrado de manera factible... Que no se está haciendo bien. Yo os acabo de explicar cómo se hace un control de doping. Y las chicas... Pero es que yo le saqué la normativa del BOE. Le dije, esto no se está haciendo así. Todos los puntos que no se están cumpliendo. Y la gente todavía me decía... Y las chicas, la forma de hacerlo es... Se tienen que quitar el bikini. Se ponen de pie en el retrete. O sea, de pie. Y chorrete para abajo. Es como se hace. Para las chicas es más fácil falsearlo. Pero es que hay formas que son brutas de falsearlo. Pero que funcionan perfectamente. Ya, ya, ya. O sea, que te puedes incluso cambiar la orina con una cánula. Y pones la orina de tu hijo. Sí, 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 sí. O sea, que es que no me cuenten películas. Que si ellos superan, que son infalibles... No tendrían un polígrafo. ¿Entiendes? Y ahora me hará un vídeo o no. Diciendo... Llamándome Ferrer Rocher. O Gafotas. Porque ese es el nivel que tenemos. ¿Sabes? Pero es que es así. Punto. O sea, yo lo he hecho. A mí no me lo han... Repito. A mí me lo han hecho. Con el post-in por las rodillas. Y me lo ha hecho un sanitario. Y es el de la aguada. Y ese señorito se coge en una neverita. Y si ha hecho 50 muestras, 50 muestras que se llevan a neverita. Yo lo he comentado. Digo, ese vídeo ha hecho más daño. Ha hecho un flaco favor. Más que otra cosa, tío. Es como si quedamos ahora y te digo, venga, vamos a mear. Pero no tiene ningún tipo de... ¿Y dónde lo guardas? Ese vídeo. Que además, ya te digo, que son unos botes que van... Pero es que ya solo el hecho de que se hagan 20 dos atletas ya es que es surrealista. Es en plan, oye, que te va a hacer mear. Pues eso es que ahora me pilla un poco más. Venga. El problema es que no se puede ser todo. No se puede ser competidor, preparador. El que vende las entradas. El que hace el streaming. El que prepara a la gente. Se puede ser todo, tío. Se puede ser todo. Vale. Creo que te toca, ¿no? No, te toca a ti. Pues no me ha quedado claro ni lo que me has preguntado. A mí tampoco. Pero te he dicho, bueno, ahora te pregunto yo a ti. Empiezas a formular la pregunta. Pues tira tú el tema. Y ya, seguro que... Hostia. Pero te he preguntado. Porque he dicho, yo te hago una pregunta. Yo te hago una pregunta. Pero bueno, pues ahora te la cambio. Pues esto va a ser también un poco hablando sobre mí. Porque me gustaría preguntarte, Sergio. Tú crees, yo me siento comprendido por ti. De que me has visto más allá de un personaje virtual. Has ahondado un poquito más en mi persona. ¿Qué tengo que hacer yo para que no me critiquen? Me explico. Antes, muy mal. Porque os trataba como apestosos. Ahora, me siento contigo. Me siento con Ángeles 7 Real. Me voy a sentar con Batman. Me siento con todo el mundo. Mal también. Porque supuestamente os estoy dando visibilidad. Por alguna extraña razón. Os tenemos que ocultar. Porque si se os da visibilidad. El consumo se dispara. Los chavales salen de la escuela ya con la jeringuilla. Y ya esto es... Entonces, pregunto yo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahora voy a eso. Pero lo de que el consumo se dispara... Cuando has llegado a tu casa. Que estaba currando y te he dicho. Mira, estos son los reportes que llevo esta semana. Sí, esto me lo has comentado. Y tío, de ahí creo que toman 5. De los que te he enseñado. Sí, esto me lo ha dicho por cuidado. Lleva a más personas. Pero muchísimas más. Al natural que consumir. No, no. Pero yo llevo igual al... 95. 5% son ciclados. Y tú que has estado haciendo entrevistas de competidores. Verás que ninguno... Hablamos alegremente de química. Al contrario. Pero me gustaría preguntarte. ¿Cómo se tiene que tratar este tema para que no cause ningún tipo de discrepancia? Hay que dejar una cosa clara. No existe el consumo responsable. ¿Lo viste? Seguir otro día, por ejemplo, con Alfredo... Sí, pero que sería lo correcto. No hablar sobre química... Hablar, pero dejando claro que no existe el consumo responsable. No existe el consumo responsable. Pero es que hay gente que incluso, aunque seas prudente y responsable con tu comunicado, va a seguir pensando... Entonces, yo ya pregunto. ¿Qué hago, tío? Porque yo estoy ahora muy happy, rollo, muy abierto a... Quiero hablar con todo el mundo de todo, sin límites... Esa es la pregunta. ¿Y qué hago para que no me caigan palos? Esa es la pregunta, mira. Los palos te van a caer. ¿Los palos te van a caer? Y tienes que asumirlo. Tienes que tener la espalda suficientemente ancha como para aceptarlos. Pero mira, yo le traí un vídeo. Lo que pasa es que mi canal es una puta mierda y no lo ve nadie. Lo vamos a dejar en la descripción de este vídeo. Y hice un vídeo hablando sobre lo que es el triunfo en la vida. Y aquí ahora me voy a poner un poco filosófico cada vez. Con el sol en el ocaso. Falta una pipa. Maravilloso, me encanta. Y ahora es cierto que está muy... Se ha puesto como muy el rollo de sueña y lo conseguirás y toda esa mierda. Nos venden un concepto de triunfo muy hermético. Tiene que ser así, así, así. Y si no, no es triunfo. Pues tío, para mí el triunfo es llegar a un punto en el que todo te toca la polla. Ya. En el que no te tomes la vida tan en serio. Exacto, eh. Sí, sí, sí. Pero drama, tío. O sea, ¿me criticas? Bien. No, a ver. Mira, porque entre el que te... Yo me aserjo. Entre el que te pone por las nubes y el que te da palos, probablemente tú estás en el medio. Claro. Entonces tienes que llegar a un punto... Mira, yo siempre digo una cosa. Siempre. Es uno de mis credos. No fliparse cuando las cosas te van bien. Ni hundirte en la miseria. Y ni hundirte cuando te van mal. Yo también te voy a decir una cosa. A mí nadie me va a decir quién soy yo. Yo estoy conmigo. Desde hace 36 años. Entonces yo ya sé quién soy. Aparenta más, eh. Hijo puta. Aparenta más. Qué cabrón. Es por... En persona aparenta más, chico. Por la falta de pelo. Nadie me va a decir quién soy. Y sí. Te van a criticar a lo que hagas. Así que lo que hagas es que lo hagas a gusto. Claro. Y yo lo estoy haciendo muy a gusto esto. Porque... Esto lo he dicho ya más veces. Cuando eres un radical, el que más sufre eres tú. Porque ser una persona de mentalidad cerrada... Mira, la paz. La paz y la calma. Que te da la sensación de justicia. Es decir, lo que estoy haciendo está bien hecho. Es justo. Me comporto de una forma justa. Eso no te lo da nada en el mundo. Eso no te lo da nada en el mundo. Te puede ir la vida muy mal, pero tú decir... Yo soy honesto. Me comporto de una forma justa con los demás. Sí. La cago. Y cuando la cago pido disculpas. Entonces, ¿intento enmendar? ¿Intento cambiar? Sí. Entonces... Y además, tío, esto va de personas ya. Es que esto va de personas. No va de consumo, de este utilidad. Esto va de personas. No puedes, tío. Tú eres una persona. Después eres una persona que utiliza. Eres una persona, pues yo qué sé, con tus gustos personales. Pero no puedes... Tío, escúchame. Que a mí... Como personificar el dopaje, ¿sabes? Es como decir... A mí pensarme me lleva cinco minutos. No es más. Eres una persona que utiliza sustancias. Cuando se remarca tanto lo de dopado, parece que es como personificar el dopaje en esa persona. Como, tío, es una persona. ¿Sabes? Sangra, tiene pulmones, tiene preocupaciones, tiene sentimientos. Punto. Y a mí es lo que me pasaba. Que yo tenía como deshumanizado. Por completo. Mira, hay una cosa de la que hablan mucho... Ya va a ser como otra pregunta. Ya me viene como otra pregunta. Un segundico. Vale. Apañado. Sigue. Perdona. Lo que te iba a decir, que esto al final va a ser otra pregunta. Porque mira, por ejemplo, hablan mucho de la furia de los estereoides. Es como el mito de la furia. Hombre, tú vas arrancando puertas por ahí. Sí, bueno, pero no es mi hobby. Es algo puntual. El tuning es mi pasión. No, pero vamos a ver. ¿Tú has notado que te ataquen de forma más furibunda de la que te han atacado ahora cuando te metías con los anabolizados? Es que esto lo dije con Sergio, tío. Con Sergio comenté esto, tío. Digo, la gente que espera si me están tratando mejor. Si me están tratando mejor. Si no me hacéis chantaje emocional. Y el otro lado, me está siempre como intentando convencer de que esos son los apestosos. Vente con nosotros. Este es el mayor movimiento. Tienes que unirte. Tío, ¿a qué va? Yo quiero estar al gusto con los expresiones. Por el otro lado, un comoventa con nosotros. No, tío. No, que te pongan los cojones. Qué cojones. No actuáis de manera tóxica. Claro, tío. Da igual que me siente mañana con Batman Science. Y seguramente vosotros sabéis que cuando me siente con Batman Science voy a hablar sobre vosotros. Y ya te lo digo aquí. Y tú lo sabes y te lo esperas. Que me da igual. Por eso. Pero ellos son como más sensibles en ese sentido. De que están, que a la mínima saltan. Pero es que tú tienes que entender. Las redes también. Hay que entender, por ejemplo, el espacio que tiene cada uno. Si yo mañana hago cualquier movida. O hago el gilipollas en un vídeo. Y tú sacas en la misa Sergio Dufoura haciendo el mongolo. Hombre, te sacaré. Pero ¿qué voy a decir? Ya. Si es que tú te dedicas a eso. Eso es como el que tiene un colega policía. Dice, hombre, si hago algo no me detengas. Oye, tronco, pues. Ya. Es que es mi curro. No lo hagas. Si no te voy a tener que tener. Yo, por ejemplo, al hablar. Fíjate que también te publico algo. Hablaste tú del otro día. El otro día le hablaba con Yaya Culturismo. ¿Vale? El Instagram de Yaya. Y le decía. Digo, es que. Porque hizo algo como que mis favoritos son Sergio Estepa. Sergio Dufoura. Y yo te lo dije. Dije. Si tú. Si a mí me tienes que sacar algo. Pues lo saca. Sácalo. Digo. Pero es que sé que no vas a sacar nada. Entonces. Pero si. Si salgo ahí. Es porque he hecho algo. Para salir. De todas formas. Yo como cuenta que fui. Que atacaba. Y era bastante. Bastante feroz. Es muy difícil ser objetivo. Cuando hay emociones de por medio. Porque a Yaya le va a pasar lo que me ha pasado a mí. De que te dedicas a ser polémico. Y llega un momento en el que. Tienes amigos inevitablemente. Y no vas a ser igual de feroz con esas personas. Feroz no. Pero tampoco puedes taparles. Si te dedicas a eso. Pero si te soy sincero. En parte dejé la polémica por eso. Porque odiaba sentirme obligado a hablar de todo. Y a ser igual de feroz con todos. Lo odiaba. Y me di cuenta. Tienes que ser igual de feroz con todos. Pero me di cuenta. De que teniendo sentimientos de por medio. Perdía su objetividad. Y como la gente me lo echaba en cara. Odiaba esa sensación. Pero si te das cuenta. Y no estabas siendo dueño de ti mismo. ¿Por qué tienes que ser igual de feroz con todos? Si no te nace. Tienes que hacer lo que te nazca. Sí, pero la gente te lo pide. Si te dedicas a dar caña. La gente te pide que tengas el mismo rasero. Y la gente tiene que entender. Que no yo puedo tener el mismo rasero. ¿La gente es tu dueña? No. Ya. Pero yo me cansé mucho por eso. Porque digo. No me apetece hablar de todo. No quiero tener la obligación de hablar de todo. Yo soy una persona libre. Y odiaba eso. Que me lo increpasen. Lo odiaba. Con tu visión. Sí, yo lo veía mucho en tus vídeos. Lo siguen poniendo. Anda, que este no dice nada. Sí, sí, sí. Evidentemente hay filias y fobias. Como si tuvieras la obligación. Evidentemente. Aparte que cuando tú sacas algo. Ya no solo por hacer justicia. Sino yo también como persona. Cuando tengo ciertas cosas. Y voy a hacer un guión. Pues también saco lo que más me apetezca comentar. Lo que más chicha tenga. Lo que más. ¿Sabes cómo te digo? Que a veces no es por buscar justicia. Sino pues porque. De esto creo que voy a poder hacer una locución. Unos comentarios más entretenidos. Pues saco eso. Al final es como un programa. ¿Sabes? No, es que es así. Es que es como entenderlo. Pero es lo que te digo. Es que hay que ver un poco más allá, tío. Y volvemos a lo mismo, tío. Hacer las cosas porque sea. Porque tú sientes que te sientes bien haciéndolas. Y si te sientes así. Lo que digan los demás, tío. A mí me costó mucho llegar a ese punto en mi vida. Ya. Muchísimo. Yo siempre estaba súper condicionado, tío. Ya. Pero tuve una experiencia introspectiva. Y dije, no, tío. Yo tengo que... Yo estoy en el mundo, tío. Yo por eso ahora estoy mucho más feliz. Cuando dejé esa rama de justiciero. Porque ahora ya no tengo esa presión. Ahora simplemente yo comento los sucesos que ocurren. Los que a mí me apetezcan. No tengo obligación de comentar los sucesos que ocurran en Perú, por ejemplo. Por muy fitness que sea. Lo que me apetezca. Lo que yo consuma. La gente también tiene que entender que a veces yo saco más cosas porque yo consumo más de esas cosas. No es porque quiera tapar, ocultar. Si no consumo, yo qué sé, culturismo en Latinoamérica. Si no conozco a los referentes allí, ¿cómo voy a sacar cosas si no lo veo? ¿Sabes cómo te digo? Yo ahora estoy muchísimo más feliz por eso. Porque ahora soy como un cronista. No soy una persona que busca justicia. Busco contar las cosas. Entretener a la gente, alguna vez pues me puedo mojar más o menos, pero sin buscar ser Robin Hood. Y mucho más feliz, tío. O sea, no te lo puedes ni imaginar. Es que mira, a mí por ejemplo me pasa un poco igual con el tema de la competición. Porque mucha gente compite, 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 compite. Y yo luego, como que te sientes y dices, no, venga, tengo que competir. Pero luego dices, ¿por qué voy a tener que competir? Compito si estoy bien y si no, tío. Tienes que tener tú siempre el timón de tu vida. Es muy importante. Y que te sude la polla. Tú tienes tu rumbo y voy hacia allí. Y me da igual lo que me vayan diciendo por el camino, tío. Yo toda mi vida he peleado con eso. Toda mi vida. Y hubo un tiempo que dejé que me afectara. Y entonces, cuando pierdes el control del timón, pierdes el camino hacia el rumbo. Y ya está desubiado totalmente. Porque ya estás en otro camino, ya no sabes a dónde vas. Y vives como a medio gas. Exacto, tío. Te levantas por la mañana y no te gusta lo que ves en el espejo. Y dices, esto es lo que quiero ser. Yo, por ejemplo, tío. Fíjate. ¿Se corta? No, no, sigue, sigue. Lo comentaba Robert. Yo, es que en un punto de mi vida, que al niño que soy, o sea, al niño que era, le encantaría al adulto que me he convertido, tío. Y para mí eso es un triunfo en la vida. No el que me gustaría tener una casa más grande. Sí, me gustaría tener más tarde. Pues también. Te gustaría verme más. Me gustaría verme, evidentemente. Vengo a Madrid. Es que debería de mudarte. Pero es lo que te digo, tío. Al final es estar a gusto con lo mismo. Y yo estoy... Yo, por ejemplo, estoy muy a gusto, tío. ¿Llevas bien lo de trabajar de las redes? Sí, me ha adaptado muy bien, tío. Sí. Me ha adaptado muy bien. ¿Eres organizado? Es muy organizado. Soy pragmático, tío. El problema es cuando yo soy un tío muy disperso, pero muy disciplinado. Y como soy consciente de que soy muy disperso, me obligo mucho. Vale. Esa ha muerto ya y esa no la recuperamos. Así que echa un poco para aquí, que nos despedimos en ese vídeo. No, pero tú, siéntate, siéntate. Sí, que nos vamos a salir los dos en ese plano. Ah. ¡Chicos! Joder, sí quedo muy bajito, ¿no? Que este no me saca poco. Así. No, si eres tú más alto que yo. Si más alto yo, ¿qué tú? Hombre, yo mido unos 64. Pues llevas tacones o algo. No, yo mido unos 64. ¿Qué zapatillas llevo hoy? No. Será de las pocas personas que dice su altura de verdad. En las redes todo el mundo se pone algún centímetro más. Chicos, nos despedimos aquí con el sol ahí en el ocaso porque esa cámara ha muerto. Algún día podré comprarme un equipo que no muera. Será el próximo paso para estos podcasts, pero yo creo que de momento una hora de podcast está bastante bien. Está bien, está bien. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Voy a dejar sus redes sociales en la descripción. Es el padrino del canal y el heredero. Ahora no me mates, cabrón. Que tampoco vas a sacar mucho. No te soluciona la vida. Yo digo que estabas en cifrar de récord igual. Sí, pero si dejo de subir vídeos yo, eso bajará, ¿no? Si sales tú dando la misa, no sé yo si... O igual lo pedas más. ¿Quién sabe? ¿Eh? Todo es ponerse. Igual. Bueno, si me pasa algo, él tiene que impartir la misa. Monaguillo zorro. Yo soy monaguillo zorro. La misa. Chicos, chau, chau, chau. Hasta la próxima, zorretes. Joder, nos hemos cortado ahí como coitos interruptus, ¿eh? Es que esa ha muerto y esa enana se recupera. Ha quedado coitos interruptus. Hostia, qué putada. Si te han quedado hasta preguntas, ¿no? Sí, 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 sí. Joder, nos enrollamos como... Vamos, tío. Qué fuerte. Cada vez, cada vez. Hacemos más largo los vídeos, tío. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hemos estado...